En cuanto a la robótica y lo que pueda hacerse lo más cercano al movimiento humano y los muchachos del Instituto Georgia Tech están trabajando en una aplicación de tecnología robótica bastante interesante porque están probando un brazo robótico que asume las propiedades de un brazo humano tal y como lo conocemos han estado probando con este brazo, fíjense ahí que está tocando batería bastante interesante lo que ha pasado porque obviamente está en prueba inicial pero él y la persona que lo está manejando han desarrollado posiciones específicas que el brazo pueda con una programación previa determinar y trabajar y ayudar en cuanto a eso y eso sería como un pulpo humano, porque es un asunto apenas de prueba pero se hace para que en algún momento una persona que necesita una prótesis pueda utilizar un brazo robótico y funcione tal cual y luego de eso se haría entonces la parte de la estética pero para que funcione tal cual es en las sensaciones humanas lo más parecido posible en esta prueba el brazo baterista bueno pues es una de las pruebas más difíciles por precisamente la precisión va de redundancia del toque con la batería en esta prueba se determinó que hay que ajustar unas cuantas cosas pero el brazo se comportó muy bien en velocidades a medida que iba tocando lentamente y rápidamente bueno si tomamos en cuenta películas como Wish Plus que es una película de un baterista bastante rápido en la historia real pues es un poquito más difícil pero en este caso la prueba con estos muchachos del instituto fue todo un éxito en su prueba inicial vamos a ver cómo termina esto de la adaptación y la interpretación de estos brazos robóticos a que se parezcan lo más posible a un brazo humano las máquinas no separan de los humanos pero se convierten parte del humano nosotros creemos que...